Hola, mi nombre es Bastián Holguín y hoy veremos a una de las profesoras de inglés que nos vino a enseñar directamente de Australia. Vamos a conocerla. Hello, Miss Chibon. Hello, Fernando. ¿Qué experiencia ha tenido haciendo clases en esta escuela? Mi experiencia y esta escuela es muy bien. I very much enjoy my time teaching here. ¿Por qué eligió Chile? Me gusta Chile y el programa de gobierno de Chile es muy bueno. It's a very good program that the Chilean government have set up. And I wanted to learn, aprendo más about Chile, cultura de Chile. ¿Qué le parece la clase de inglés y la profesora? Aprendimos hartas cosas con la profesora y es súper buena onda porque las clases de ella son en forma didáctica y nos enseñó a aprender mucho más el inglés y a pronunciarlo mejor. Es una buena experiencia para nosotros que venga de otro país porque así yo especialmente que no sé hablar muy bien el inglés aprendí más a pronunciar y todo eso y la profesora es súper buena onda y nos gusta pasar mucho tiempo con ella porque es divertida su clase y todo eso. Profesor, dígame, ¿cuál es la importancia del idioma inglés para nuestro colegio? Bueno, Dylan, en realidad la importancia del idioma inglés en el colegio es grandísima. Nosotros como colegio somos el único establecimiento en San Felipe que está con un proyecto del Ministerio de Educación que se llama Escuela Concello de Inglés. Entonces es súper importante que nosotros fortalezcamos el inglés ya que durante 10 años los alumnos deberían, a los 10 años deberían ellos ser capaces de salir hablando en inglés. ¿Qué le gusta de Chile? Sí, me gusta Chile, me gusta a todos los gentes. ¿Qué extraña de su país, Australia? I miss my family, mi familia y mis amigos. Pero mi familia aquí en Chile es súper bien. Sí. Gracias. Gracias. You're welcome. Gracias. 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 ¡Suscríbete!